Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy estoy en mi mundo creativo que hice. Y entonces, pues, estoy aquí trabajando. Haciendo el mundo, a ver si algún día se los comparto. Y el día no se iba a hacer lo que. También iba a hacer una ciudad, solo que. Vico, no sé cómo hacer lo que quiere. Los zombies no te quedan en los aldeanos. Aquí lo que hice es poner lobos. Y así cada vez que le toque un zombie, te voy a poner. ¡Suscríbete al canal! Y así. Y todo está perfecto. Y así van los alienos con el servicio No sé cómo hacer que haya colores de guerra Así se podría hacer todo más fácil Pero bueno, no importa Listo Yo creo que todo está bien No sé cómo hacer que haya colores de guerra Listo 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 para más ayuda. ¿Qué es eso? Es un lugar más extraño. Listo. No sé qué pasa porque como que todo va muy lento pero bueno. Listo que toda la zona esté protegida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo. Los lobos ya no tendrán que batallar. Ahora serán solo mis amigos. Entonces ya no hay monstruos. ¿Qué es eso? 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 Listo. No está bien ahora lleno. No hay ningún problema. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo! ¿Qué es eso? Ya la lleno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.